¡Hoy se ve! Me cuesta tanto, tanto creer YXY El sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Ya que la muerte mío voló Dolito Smith Y a Dios yo le quisiera Pedir valor Y que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Desde Cuscatlán escuchas Las mezclas de Stan DJ Tengo que cambiarle el sentimiento Al corazón Tengo que aprender a ser Inmune ante el valor Tengo que reírme De lo tonto que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación Escudaré a todos El que no quiso Tú y yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar que soy real Si, como no Aunque que en mi pecho No me la da el corazón Mi amor, si me estás escuchando, regresa, sabes, extraño Descontaré a todos que el que no quiso brilló, para que se piensen que juego yo en el amor Voy a aparentar que soy feliz, sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón YXJ Un mes ya sin trabajo no tengo dinero Y no puedo invitarte ni a dar un paseo Quisiera ser Dios para regalarte el cielo Pero por más que intento no logro despegar del suelo No, no creas ni de broma que yo ya te olvidé Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey para regalarte el trono Pero soy solo un hombre así como bebés Pero de todos modos estés en donde estés Hoy me escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Que el día enloquece Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Los borrachos solo piden las mezclas de Ultra Records Hoy me escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Que si enloquece Búscanos en Facebook Como Ultra Records Me cuesta creer que es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos Es que un día volviéramos a vernos Por retenerte Es que nunca pude dejar de amarte Ya pasó el intento por olvidarte Que sin nada estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Invade tus sentidos con YXY Esta es YXXY Yo quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento En que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo una verdad Me alegra verte Que no estaría yo por detenerte Es que nunca pude dejar de amarte Trata hacer intento por olvidarte Que sin nada estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Es que nunca pude dejar de amarte Amarte YXY YXY Para que me parto el alma Pensando en lo que me hiciste Y las cosas que dijiste Y el amor que yo te doy ¿Para que quiero que vuelvas? Si tú nunca me has querido Y siempre la habías fingido A mi pobre corazón Y ya no quiero que me creces Y ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido Olvidarme de tu amor Y ya no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Sé Sé Que olvidarte Es imposible Pero al recordar Lo que me hiciste Hace Que ya no quiera Tu cariño Ya no quiero que regreses Ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido Olvidarme de tu amor Yo no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Y no puedo aunque quisiera No me hace falta tu amor Necesito mirarte Mi pena ya se desfumió Lo que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día implore Tu querer Ya no me importas No vuelvas Búscame en Facebook Como Están DJ El Salvador Amor Música Que me hace falta tu amor, espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer Ya no me importas, no vuelvas Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer Ya no me importas, no vuelvas No lo he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo locura Y que solo me pere conmigo, al señor de las alturas Y no piense por favor, doctor, que estoy loco de remate Digo roto, el corazón no sé, y eso no pude arreglarse Las pastillas de amnesia, por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor, donde vende Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Tu estrella me sigue, de noche y de día Naciendo en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, donde encuentro Si no las consigo puede ser fatal Fatal tú, porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor, donde vende Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Tu estrella me sigue, de noche y de día Naciendo en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, donde encuentro Si no las consigo puede ser fatal Fatal tú, porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sin ser nunca más Te estoy olvidando De esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Dime Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Y más que ahora me quedes sin ti Al vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero y no me quedes sin ti Pero un cariño sincero jamás Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Cariño mío Cariño mío Esta despedida Esta despedida Te está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi dioso sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engañón Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amante No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Hoy Hagas mi luz Y me quita tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy me has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llevan Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto Mi infame engañón Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Por lo que te quiero Por lo que te quiero Por lo que te quiero Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Con los deseo Mi despacio Vives Revendando según tú Todas mis fallas Recordándome Que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer, pero con tristeza en mi espalda pude estillar, pero que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Invade tus sentidos con YXY.